El desabasto de combustible cerraron filas con el gobierno federal en la estraga implementada para inhibir el robo de combustible, al tiempo de llamar al Congreso de la Unión a que aprueben reformas para que el llamado huachicoleo sea considerado como un delito grave. En un mensaje a medios en la secretaria de Gobernación, la titular de la dependencia Olga Sánchez Cordero, indico que el mensaje es muy claro, vamos a combatir frontalmente el robo de combustible que es un delito y un flagelo para nuestro país. No vamos a dar ni un solo paso atrás. Estamos tomando las medidas necesarias para la distribución. Hay combustible suficiente, hay barcos descargando en los puertos, no hay escasez de combustible, solo tenemos un problema. Momentáneo de distribución Olga Sánchez Cordero indicó que mantuvieron coincidencias con los gobiernos estatales al señalar que se debe de solicitar al Congreso de la Unión de la Unión a que el delito de robo de combustible sea considerado como delito grave, tal y como lo propuso el gobernador de Guanajuato, Diego Singüe Rodríguez Vallejo. Estamos en emergencia por desabasto de gasolinas, Bosco de la Vega. El gobernador de Guanajuato está en la misma sintonía que nosotros para que el delito de robo de combustible sea considerado como un delito grave y no se enfrente en libertad sino en prisión preventiva, detalló. Sánchez Cordero informó que hay más de 1700 carpetas de investigación, pero pero por la secrecía que se requiere, se tienen que fortalecer estas carpetas de investigación de tal manera que no se nos caigan en la judicialización. En su oportunidad, Diego Singüe Rodríguez Vallejo acotó que se están haciendo los esfuerzos para contener el robo de combustible y se está dando la pelea a los grupos criminales que mantienen el control de los ductos pero hay que entender que es delito federal y lo que nosotros sólo ponemos a disposición de la autoridad federal cuando se detiene a un integrante de una banda de robo de combustible. No ha sido aprobado por las cámaras estos cambios a la ley, por lo que hago un llamado al Congreso de la Unión y a los Congresos locales a que aprueben esta reforma para que se delito no quede impune y se pueda tipificar como delito grave y nos permita a los estados que en flagrancias se pueda poner a disposición de la autoridad federal. En tanto, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, expuso que con la información brindada, quedamos muy satisfechos por lo que, a partir de hoy deberá de ser permanente la comunicación.